Mi Quique, durante semanas hemos traído una entrega y entrega más de la leyenda Michael Jordan y obviamente teníamos que hablar de los tenis. Estos tenis que han marcado una época, una época, pero cuidado porque... ¡Ay! ¡Ven nada más! Esto es lo que le hablo. Este tenis icónico, el Air Jordan One High Chicago del 85, fue diseñado por Peter Moore y cambió la forma de ver los tenis para siempre. Esta primera edición es un homenaje a los colores del equipo de los Chicago Bulls, aunque fue hasta el año siguiente cuando Jordan los pudo estrenar porque en la NBA, en el 85, exigía que todo el calzado fuera de color blanco. ¿Se imagina usted hoy que todo fuera así? Bueno, confeccionado en cuero de grano completo, material sintético y tela para proporcionar comodidad y durabilidad con elegantes sushis. La balomita en inglés significa silbido. Y la marca Wings y un collar moldeado. La amortiguación Nike Air está encapsulada entre la suela mientras que la suela de espiga modificada con un patrón de goma con ranuras flexibles, profundas y punto de giro brindan mayor tracción y flexibilidad. El precio de unos Air Jordan One High Chicago nuevo es de $5,500 dólares y en algunos lugares de reventa hasta el doble. Cerca de mientras que, bueno, usados, el precio baja hasta $1,185 billetes verdes. El 17 de mayo de este año en la casa de subasta Sotheby's se realizó un remate online de unos tenis Air Jordan One autografiados por el señor Michael Jordan de su primera temporada en la NBA y alcanzaron un precio récord de $560,000 dólares, cerca de $12 millones de pesos. ¡Wow! Los postores tenían entre 19 y más de 50 años y eran provenientes de más de 40 países y el 70% de ellos eran nuevos clientes para la casa de subastas. Y bueno, para hablar de este tema, la verdad, agradezco muchísimo que nos tome la videollamada. El mejor coleccionista de tenis que hay en el país, Roberto Pelayo, el niño querido Tocayo. Qué gusto poder tenerte el día de hoy desde tu casa, con la sana distancia. Y lo que veo atrás es magia pura, es amor puro al coleccionismo. ¿Cómo estás, querido hermano? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, muy desvelado, créeme. Dicen, yo soy quien trabaja de noche, vendo tenis, tengo 26 años vendiendo tenis y por fin, hace 20, dije, ¿por qué no coleccionarlos? ¿Por qué no hacer tu colección de tus Air Jordans? ¡Wow! Dije, voy a juntar puros unos de lo que estamos hablando. Dije, sí, híjole, ya junté más de 100 colores. Dije, voy a tener todos, pero son como mil. Creo que me quedé un poquito atrás. Roberto, cuéntanos un poco de lo que ha sido para ti que doccionar y en específico esta silueta del Air Jordan 1 que marca época y que sigue tendencia y que pasará los años y será siendo, pues, me parece que la joya de la corona, ¿no? Sí, exactamente. Es el tenis que llega a las dos partes. Llega la gente adulta de 35 a 50 años y llegan los chavitos nuevos, los chavos que empiezan a coleccionar que dicen, ¿por qué esta silueta es tan famosa? ¿Por qué exactamente esto es tan clásico para patinar, para jugar básquetbol y para vestir, para el diario? Esto, ¿qué te gusta? Hace unos 10 años era como una locura. ¿Quién coleccionó este tenis que ya pasó de moda? Y ahorita que está con todo, dices, hay tenis como el que acaban de subastar de 500 mil dólares. Este lo tuve en el poder nuevo hace más o menos dos meses. No pude negociarlo, pero costaba medio millón de pesos. Aquí en México es como medio millón de pesos un tenis. ¿Ese que tienes en tu mano? ¿Ese que tienes en tu mano? Sí, nada más que este es de uso. Y el que tenía en mi poder era totalmente nuevo. Imagínate uno nuevo del 85. ¿Cuántos Air Jordan 1? ¿De cuánto asciende tu colección de tenis? ¿De tantos años? ¿26 me decías? Este, 20 años coleccionando. ¿20? ¿26 en Diego? Y este, debo tener entre mil, mil 50 pares de tenis. Y de la silueta del primer Jordan, tengo este, más o menos 120 colores diferentes. Este, por ejemplo, este es el color más, de los más difíciles. Este también es de 1985. Con este, tuve chance de darle un cachetadón al gerente general de Michael Jordan, porque no se lo vendí. Porque decía, ¿cómo es posible que un mexicano tenga un Carolina del Norte totalmente nuevo? Sin pisar. Sin pisar. El uso, pues eso sí que no se le vio. Más bien fue el tiempo y a lo mejor te irá a un tianguis en una flea market, pero está totalmente nuevo. Cuando él lo vio, me ofreció comprármelo. Dije, no, mira, aquí ahorita en México eres mi chavo, porque no lo tienes tú, este solamente lo tengo yo. Ahorita en México debe haber tres pares de este. Y pues más o menos debe costar arriba de 200 mil pesos. Algunas historias seguramente tienes guardadas de lo que ha sido el buscar, el recolectar, el comprar, tiempo, desvelos, mucho dinero, pero por supuesto mucha pasión. ¿Qué ha sido para ti tener este tipo de experiencias? Cuéntanos quizás alguna de ellas que te haya marcado de por vida y que te siga fomentando a seguir coleccionando estos tenis. En el básquetbol básicamente fue lo que me hizo empezar a coleccionar tenis. Yo era muy amante de jugar. De repente empiezo a ver a alguien en la televisión porque era blanco y negro y veía a alguien que lo mencionaban mucho, que era Michael Jordan. Y ya cuando empiezo a coleccionar mis tenis, era por amor a Michael Jordan y a los Chicago Bulls. Yo sigo siendo fiel a los Chicago Bulls. Pasa este tenis hace más o menos 20 años que me lo encuentro tirado en un tianguis, pero me encuentro nada más un pie, el izquierdo. Pasa un mes y me encuentro el derecho adelante en otro puesto. La gente dice, ¿cómo crees? Eso no pasa. Créeme que me pasó. Es la edición de 1994 y que lo haya encontrado un mes después, eso es como una historia que la gente dice, no, eso no puede pasarte. Pero créeme que cuando voy a los tianguis a buscar joyas, eso es lo que me logra pasar. Roberto Pelayo, el niño conocidísimo por todos los coleccionistas, no solo en México, sino en el mundo. Tú tienes un Jordan One High Chicago Bulls, yo también aquí tengo uno gigante, gracias a la producción. Vean nada más que se lució el día de hoy para cerrar con broche de oro lo que ha sido esta entrega de Michael Jordan, la leyenda. Y bueno, el niño, ¿qué le puede decir a toda la gente que de pronto, pues hay una moda muy canija de coleccionar tenis, todo mundo, mi querido Quique ya quiere entrar al mundo del coleccionismo también. Hoy en día hay mucha gente que colecciona nada más de básquetbol, pero también por el tema de moda, porque ya los tenis son para todas ocasiones. Cuenta un poco o algún consejo para todos esos nuevos coleccionistas. Lo que siempre me dicen, ¿cómo empiezo a coleccionar? Tú coleccionas lo que más te guste, no te vayas con la moda, pero a final de cuentas es lo que te guste y lo que tú quieras. Dicen, todos quieren un tenis caro porque lo trae un artista, cómpratelo, si puedes, cómpratelo y úsalo, porque la mayoría dice que los tenis no son para usarse. Es tu problema, haz lo que tú quieras, son tuyos. Digo, yo cuando me compro un tenis me mentalizo en pisarlo, digo, este me lo voy a poner a lo mejor unos 15 años, en una boda, un bautizo. Digo, mientras lo supo, creo que es lo más divertido. Y pues, cómprate lo que te guste, lo que quieras, no importa que sea caro o barato, lo que te llene a ti, que te satisfagan. ¿Ese que tienes en la mano es un off-white? Es un off-white y créeme que no me gusta, porque me sucio muy rápido. ¿Cuánto cuesta ese modelo? Ese más o menos cuesta de 80 mil a 130 mil pesos. Tú dime, Quique, así quieres, de 80 mil a 130 mil un día. Yo creo que vamos a empezar más o menos por algo así, para que valga la pena. Y quiero preguntarle a los dos, ¿hay una especie de curaduría de donde tú, como iniciado, puedas ver si es original, no es original, si vale la pena, hay un catálogo, o cómo puede iniciarse uno en este regojo? Una buena pregunta. Cuando llegan los tenis, digamos, a una tienda especializada en México, que se llaman tiendas de energía, siempre el tenis en el pie izquierdo trae una etiqueta blanca. Solamente en la plantilla del pie izquierdo, eso significa que entró por importadora. Ahí te das cuenta de que es original. Porque ahorita con la piratería y ver el negocio que tiene todas las marcas, que ven que los tenis están subiendo muy rápido, la piratería entró muy fuerte. Y ahorita la piratería hace mejor calidad que los originales. Decían, a ese grado está. Tiene que ver mucho el olor, tiene que ver mucho la estética, las formas, pero que haya un catálogo solamente en internet. Hay páginas que te enseñan a diferenciar, a diferenciar ciertos detalles, las medidas. Imagínate, vas a comprar un tenis arriba de 5 mil pesos y que resulte ser pirata, sí te duele. Por eso digo, métete a esas páginas para checar todos los detalles, porque ahorita te compras un tenis de un millón de pesos y es pirata. Y me ha pasado. Amigos que en Estados Unidos han comprado tenis de 200 mil pesos y llegan piratas. Imagínate el dolor. En el bolsillo. Qué trauma. Y es que tenemos aquí en la producción a un nubil coleccionista y justo él es el que nos explica qué tiene que ver la suela, el grabado, las costuras, los colores, la manera en cómo se hizo el trabajo que es el planchado este de plástico. ¿Cómo se hicieron todas estas cosas para poder diferenciar esos detallitos que, como bien dice nuestro experto, imagínese usted desembolsar esa cantidad de dinero para que salga que es falso? Sí, no, sería la verdad algo doloroso. Te agradecemos muchísimo, querido El Niño. En tus redes sociales te pueden seguir. Ahí subes fotos de tu colección, también de la venta. Así que, mi hermano, estamos en contacto. Gracias por esta gran entrevista y enhorabuena por esa magnífica colección que nos has mostrado aquí en Imagen Televisión. No, pues gracias a ustedes. Miren, me están haciendo famoso. Eso. Un abrazo, un abrazo para mi querido Roberto Pelayo El Niño.